Lo siguiente que puedes encontrar en la frontería, pues las ollas, las cacerolas y las ollas a presión. Las ollas, las típicas de siempre de la tapadera, pues yo por ejemplo las que tengo son olas de no excitables, olas de porcelana, estas de todas las mismas. Todo esto vale para todos los fuegos, gas, vitrocerámica, inducción, incluso estas, que no os digan lo contrario, que están fuera, también valen en la inducción. Lo único que la inducción siempre tenéis que tener en cuenta que tiene que tener la misma circunferencia que el fuego para que funcione. Y las de acción inoxidable, bueno, pues nosotros también las tenemos da inoxivas y, bueno, aparte, pues la majestesa de toda la vida, nosotros siempre apostamos, como digo, por marcas fuertes, marcas conocidas, ¿vale? No me sirve de nada tener marca barata, que luego no tengan una buena garantía y no tengan un buen servicio técnico, ¿vale? Majestesas, tanto las ollas como los recambios los podéis encontrar en diferentes tenidos. Aparte de majestesas, pues tengo pequeños electrodomésticos, que si hago algún día un vídeo contando los pequeños electrodomésticos, bueno, pues también que sepáis que majestesas tiene pequeños electrodomésticos y ahora, pues también tiene unas líneas muy buenas de sartén de aluminio. ¿Lo que es la de majestesas? Bueno, la de toda la vida, que es la del pomo, el cierre, que esta es la rápida y esta, la de este cierre, pues son las súper rápidas. Bueno, realmente yo nunca he entendido lo de súper rápida, porque una olla rápida te está tardando 15 minutos en hacerte un buchero. Y súper rápida, que te va a tardar 15 minutos menos, no creo que tengamos tanta risa en hacer de comer. Lo que sí es el miedo que siempre ha tenido la gente a las ollas de presión, pues en las ollas de toda la vida el sabor no es el mismo. Bueno, es mejor el sabor en las ollas rápidas, porque al estar a presión, pues los sabores se concentran más que en una olla de estas, que al final la tenemos un poco abierta o abierta de todo y se nos está escapando todo el sabor del alimento. Así que las ollas a presión conservan mejor el sabor de los alimentos. Y otra cosa que tiene todo el mundo es el miedo a este tipo de ollas. La única precaución que tenéis que tener es no abrir la olla mientras esté saliendo vapor, porque aún tiene presión. Tenéis que esperar a que evacúe todo el vapor. De todos modos, a súper rápidas con este tipo de mango, pues ya tiene un sistema de seguridad para que no puedas abrirla mientras tenga presión. Y otra cosa muy buena que tiene, pues ya todas las ollas de masa espesa, además los recambios que ya vienen, son con la junta de silicona. Las juntas de gomas, pues se pasan con el calor, se nos quedan pegadas las ollas y tardamos un poco más en abrirlas. Así que con las ollas de la junta de silicona nos duran más y no tenemos tantos problemas. Y como durabilidad, a mí personalmente me gustan más las del pomo, porque esto es la verdad, que si se nos cae y se nos rompe el asa, pues tenemos que cambiar todo el sistema completo. Y una tapa de este tipo de ollas, pues se nos cae lo más que se nos puede romper el pomo, que el pomo cuesta dos o tres euros. Intentar no tirar las ollas al suelo. Y como pieza de museo, pues tengo aquí expuesta en mi ferretería, pues la primera olla que compró mi abuela cuando se fue a vivir a Francia. En el año 65 compró esta olla, es de más espesa, lo único, bueno, pues que es la de aluminio y ya pues no le vale en el fuego de inducción. Pero hasta hace bien poco, pues nos ha estado cocinando aquí en esta olla y siguen como nuevas. Lo único que tenemos que ir cambiándole, pues son las juntas de goma y algunas veces el pomo porque se nos rompa. Así que, para que veáis, pues la duración que tienen las ollas de más espesa.